Llega una nueva edición de la Sky Fest, por eso estamos con Karen y Mariano, que nos van a contar, en tu caso, por ejemplo, contame qué sectores hay, cuántas carpas hay para ese gran día del 24, el 31. Así es, Julieta. Bueno, como ya dijimos, llega la decimosegunda edición de la Sky Fest, que la hace la cantina junto al Club Defensores. Va a contar con tres sectores, una carpa ochentosa, donde va a estar la participación de la cerveza verdier, la cerveza artesanal, una carpa electrónica, que la va a musicalizar Nahuel Valdomar, y una pista de cachenga al aire libre, en donde va a musicalizar Gaby Mujica y va a haber un show láser, además. Ese show láser es como una sorpresa, digamos, se están guardando los detalles. Sí, 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 se puede decir, es una sorpresa y, bueno, está buenísimo y es uno del show muy moderno y, sí, de última generación. Y distinto a lo que se venía haciendo en los anteriores años. Sí, 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 totalmente innovado, el show láser es nuevo. Karen, ¿qué tenías para contarnos vos? ¿Algo para agregar? Sí, que los combos ya se están vendiendo hasta el sábado 21 para las tres fiestas. Se pueden conseguir en Dejaú, en Ormaf, en Urbano y en Frida Kahlo. Y a partir del lunes 23 se van a estar vendiendo las anticipadas por los promotores de la cantina en diferentes puntos de venta en las calles del centro. ¿Cómo vienen las ventas de entradas hasta el momento? Muy bien por ahora y esperamos que sigamos así. Bueno, chicos, muchas gracias y, bueno, mucha suerte para esta fiesta que se viene nuevamente de la Sky Fest de la cantina que siempre se hace todos los años. Es un clásico de salto y se llena siempre de gente. Así que, bueno, como ya dijimos, los invitamos a todos a participar. Ya les dijimos los diferentes puntos de venta. Y, como siempre, con mucha buena onda, los recibimos para las fiestas. Muchísimas gracias.